Ahí está. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, gracias, buenas tardes. Pues mira, estamos muy agradecidos de tenerte el día de hoy. Es un honor para nosotros tener a Rosa Borràs, quien es una artista plástica, activista incansable. Yo antes de conocerla en vivo había escuchado de muchísimas amistades mías que están en medio artística de una tal Rosa Borràs que hacía esto, Rosa Borràs que el otro, que Rosa Borràs. Y bueno, te conocí, Rosa, y la verdad la impresión que me llevo es muy buena. Siempre me encanta conversar contigo porque eres una persona que tiene muchísima pasión y que domina todos estos temas que tienen que ver con la actualidad. Pues va que va. Rosa Borràs es artista plástica y activista reconocida por su obra autorreferencial y de temática femenina, aunque ha desarrollado su carrera en distintos medios como el dibujo, la acuarela, el grabado, la pintura y el performance. Uno de los medios que más ha usado en la última década es el bordado, el cual uso también para denunciar la violencia en México. Esto como parte del colectivo Bordados por la Paz en Puebla, el cual fundó en 2012. Pues, bueno Rosa, como ya bien mencioné antes, es un honor tenerte con nosotros y me gustaría que nos compartieras tu espacio de trabajo. Claro que sí, muchas gracias. Voy a mover esto, a ver si me sale, porque soy muy novata con estas cosas. Está bien. Entonces, hay que practicarle bastante. Yo soy muy de hacer cosas con las manos. Es un espacio pequeño. Les voy a dar la vuelta por aquí. Vamos a ir viendo. Estoy en la azotea de la casa, entonces tengo un pedacito de pastito verde. Puedo salir a ver los volcanes. Aquí, a ver cómo va la cosa. Este es mi respirador. Este, y pues aquí tengo un pequeño tórculo, chiquito, portátil, que es el que me llevo cuando voy a dar los talleres, a donde me invitan. Aquí está mi máquina de coser, mi mejor amiga. Este, una pieza en proceso. Tengo muchas piezas en proceso. Tengo aquí varias cajas, que es donde están los pañuelos de Bordando por la Paz. Muchas telas, que son las que utilizo en mis proyectos. Es un cuadrado, mi espacio. Entonces, es como, no es muy grande, entonces lo vamos a ver muy rápido. Más material. Aquí, marcos, algunos aros de bordar que yo tengo. Otras obras en proceso en un escritorio que tengo, una mesa más bien, que tengo aquí. Aquí hay otra pieza en proceso. Muchas cajas de cartón, que parece que fuera yo muy descuidada, pero no es que es la mejor forma de archivar ciertas cosas para que con la luz que hay aquí en el taller, no esté, no tenga yo tanto problema. Muchos materiales, muchos materiales almacenados y muchas colecciones. En estas cajas de cartón, hay muchas colecciones, que son colecciones de residuos de la vida cotidiana que yo voy guardando, que son parte como de la historia personal y familiar. Este, mis materiales de pintura. Mi, mis, mi closetcito de hilos y materiales de bordado, materiales varios. Este, y aquí tengo mi tórculo, el más grande, porque este no es tan portátil como el que les enseñé hace ratito. Y en este tórculo, pues es donde yo imprimo aquí en la casa, sobre todo trabajo de grabado en linoleo. Ok. Que es lo que más he estado haciendo. Y, y pues ya, ese es el espacio Rosa actual. He tenido varios talleres, este, grandes en el centro de Puebla. Voy a acomodar esto. Sí. Este, pero hace cinco años nos mudamos a esta casa y pues aquí tengo suficiente espacio y entonces no es necesario que, tener que salir, ¿no? Que tener que trasladarme y la verdad ha habido momentos que yo he agradecido mucho poder estar aquí en casa y trabajar desde casa, ¿no? Tener un espacio aparte del resto de la casa, pero que está dentro del mismo espacio doméstico, que también es algo que, que yo disfruto, ¿no? Estar en casa. Y ya, este es el, el taller. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bienvenida. Rosa, sí, ¿habrá alguna pieza en particular que nos quieras enseñar, mostrar, compartir? Igual, bueno, hace, hace un tiempo que precisamente hicimos la visita a tu taller, nos platicaste acerca de estas piezas que, bueno, estas piezas de bordados, que desde luego que son como unas piezas, llamemos las características de tu trabajo artístico en, en esta última parte de tu creación artística, pero me gustaría también que, que nos platicaras de estas piezas, obviamente las que tengas y estoy muy interesado también en este proceso que nos comentaste, en el que hay un envío de piezas, ¿no? Esta dinámica en donde precisamente hay piezas que se componen de labores colaborativas en donde precisamente la, digamos, estas comunidades de personas dan piezas y, ¿cómo se llama? Y tú, digamos, construyes esta amalgama, este concepto. Pero, bueno, si quieres empezamos con alguna pieza en particular con la que tú te sientas cómoda, que nos quieras compartir el proceso. Bueno, a ver, esto de lo que tú hablas me interesa porque son las piezas colectivas que yo he coordinado, este, que, que han sido dos cobijas, he hecho tres cobijas, pero dos de ellas son colaborativas, en términos de la realización de la cobija. Una fue para Gariza, en la que yo pedí que me mandaran los nombres y de los, de las víctimas del atentado de la Universidad de Gariza en 2015, y luego yo las, las armé, ¿no? Yo armé los nombres en, como una cobija, y a través de una cadena de personas muy, muy amables, entre ellas personas de Amnistía Internacional, llegó a la Universidad de Gariza. Otra es la cobija por la diversidad de la que, de la que podrán ver, este, en una futura exposición colectiva. Y también se trata de, de lo mismo, ¿no? De convocar a la gente a abordar los nombres de las víctimas para que no queden en el olvido, para seguir haciendo memoria. Y esta segunda cobija es sobre las personas asesinadas pertenecientes a la comunidad LGBTI en el bar Pulse, en Florida, en Orlando, y en el bar Madame, aquí en Puebla, perdón, en Jalapa, aquí en México. Estas cobijas, entonces, son colaborativas porque hay gente que literalmente da su tiempo y su esfuerzo para realizar en bordado el nombre de una víctima, me lo envían físicamente y yo las armo. Y después estas cobijas se exponen, se envían finalmente a las víctimas, y entonces se comparte este duelo colectivo, esta forma de hacer duelo, de solidarizarse con las víctimas y de hacer, de crear comunidad en la distancia, ¿no? Esas son esas piezas. Y por otro lado, aquí ahora mismo no tengo muchas de esas piezas, ni tengo muchas de las piezas de tipo político, pero tengo otra pieza que es una arpillera, que he hecho dos arpilleras, que también son parte de trabajos colectivos. Eso es lo que podría compartirles en este momento, que creo que podría ser interesante. Claro que sí, pues, si quieres nos platicas más a fondo de las arpilleras. Sí, las arpilleras son unas piezas de tela hechas con retazos. Les voy a enseñar una que tengo aquí y después les explico concretamente de esta pieza, pero que sirva un poco como para ilustrar qué es una arpillera. Es esta. Sí. Entonces, arpillera se refiere al material. Esta está hecha en manta, que también se utilizaba originalmente por las arpilleras chilenas, y se refiere al tipo de material, que es un material textil muy rugoso, que es el que se utilizaba para elaborar sacos donde se transportaban patatas o ciertos granos o ciertos materiales. Y en Chile, en los sesentas, Violeta Parra empezó a hacer arpilleras en un momento en el que se tuvo que ver confinada, precisamente, y empezó a abordar temas de su vida cotidiana y de su poesía en estas arpilleras, en estas telas que son muy burdas. Esto fue en los sesentas. Y entonces, un poco después de eso, ella estuvo compartiendo con las bordadoras, digamos, de la Isla Negra, que es otra región, y de Chile. Y entonces ellas expandieron esta construcción de arpilleras. En estas arpilleras se mostraba la vida cotidiana de las mujeres y de la comunidad. Y eran muy brillantes, eran prácticamente todas bordadas sobre la arpillera directamente. Esos son los antecedentes de las arpilleras políticas como las conocemos, que eran en un momento inicial, más bien, retratos de la vida cotidiana. En los setentas, a partir de los setentas, a partir del setenta y tres, de mil novecientos setenta y tres, perdón, del siglo XX, con la dictadura militar, lo que sucede es que se crea una asociación para ayudar, una asociación que además reúne, digamos, varias iglesias, digamos, tipos de iglesias en Chile, y entonces hacen una comunidad, una asociación para ayudar a las personas víctimas de la dictadura chilena. Y esto tiene inicialmente una intención de cohesionar, de que estas personas encontraran un lugar donde reunirse, pero también de que las mujeres que habían sido, pues, abandonadas, digamos, por la situación de violencia, de que los maridos habían sido, o maridos o parejas habían sido asesinados, o secuestrados, o desaparecidos, tuvieran la posibilidad de ganarse la vida, ¿no?, de que esto fuera un ingreso para ellas. Entonces, empezaron a hacer estas arpilleras, y aquí hay un pequeño cambio, que es, además de hacerse sobre la tela de arpillera en sí, que es esta tela de algodón de saco, empiezan a utilizar retazos de telas de colores, de residuos, de reciclar de telas, de la tela de la persona desaparecida, o de retazos que tuvieran. Y entonces empiezan a mostrar, no solamente escenas de la vida cotidiana, sino escenas de denuncia, escenas en las que se habla de la situación política que se está viviendo día a día en Chile. Y lo interesante de esto es que estas arpilleristas, que se reúnen en grupos, hay varios grupos, hubo varios grupos en esa época de arpilleristas chilenas, se reunían y también vendían parte de algunas de estas arpilleras, pero otras lo que hacían es que trataban de enviarlas al extranjero, para que la gente supiera fuera de Chile cuál era la situación que estaban viviendo. Entonces, sucedió una cosa muy curiosa, que es que como eran mujeres cosiendo y haciendo una labor tradicionalmente femenina, no eran perseguidas. Entonces, podían decir a través de la imagen lo que no podían decir con la palabra. Entonces, estas arpilleras tuvieron un poder muy fuerte de expresión y de denuncia, que no solo salvó a muchas mujeres de la cuestión de la pureza, sino también de la denuncia, porque además se siguió haciendo arpilleras durante muchísimo tiempo en Chile. Y actualmente se retomaron el año pasado, con todas las protestas que hubo, ¿no? El arpillerismo, las arpilleristas no han dejado de estar ahí, ¿no? Entonces, por ahí hubo un poco la idea de las arpilleras. Ok, ok. Muy, muy interesante. Órale, sí. Es muy interesante. Sobre todo que, digo, toda la gama de materiales también tienen una iconografía, ¿no? O sea, el hecho de que el arpillero, o sea, es este material de patatas, este material que pertenece típicamente como a cierta sección, a cierto estrato, que se consigue de cierta manera, toda la acción que mencionas, que es precisamente, no es una, que convertir una acción que típicamente está asociado, precisamente con este sistema patriarcal, en donde estereotipamos que las mujeres tienen como que hacer ciertas actividades como que es coser, o por decir, o sea, causa de este sistema patriarcal que estereotipa de manera incorrecta este tipo de acciones, como resignificar esta acción para volverla a una lucha política, se me hace súper interesante. Acá también me tengo mucha curiosidad en cuanto a por qué se usa este sustrato, ¿no? Por qué usar textil para plasmar esta memoria, ¿no? Porque no, o sea, no solamente, digamos, que en esta acción de muñecas arpilleras se hace, sino que también muchas de tus obras se componen de esto, ¿no? De, digamos, de registrar una memoria, de plasmar una memoria en un sustrato que es textil. ¿Por qué has elegido el textil como este medio? En lo personal, porque tiene una conexión como mucho que tiene que ver con la identidad, es una cuestión muy identitaria para mí. Yo hago, estoy familiarizada con los textiles desde hace mucho tiempo. Desde que era niña, mi abuela era modista y ella me enseñó a coser y a bordar, mi mamá también bordaba y cosía y se dedicaba a esto. Y entonces para mí es algo natural, es algo que me permite hacerlo en cualquier lado, me permite interrumpirlo en cualquier momento. Y es además muy, tiene que ver con lo táctil y tiene que ver con la cuestión de lo que el textil permite mientras lo estoy realizando, que es reflexionar, es conectarme conmigo misma, es pensar en la realidad de una forma distinta. El textil es una, hacer textil es una actividad que nos acompaña desde los principios de la humanidad, desde que somos humanos, hemos ido desarrollando el textil para varias funciones. Es como nuestra segunda piel. Y entonces creo que es un elemento que me permite muy bien expresar todas estas ideas que tengo que van desde lo muy íntimo hasta lo muy público y muy político. Hay una tradición textil enorme también en Latinoamérica y en muchos sitios del mundo y ahora estamos viendo no tanto una explosión de lo textil, sino una explosión de la difusión de lo textil, y de este tipo de mensajes. A mí bordar me parece una cosa muy poderosa, tanto en lo personal como en lo colectivo, cuando se borda en lo colectivo. Y poder compartir, por ejemplo, también es muy portátil, esa es la otra. Entonces poder compartir con mujeres que están del otro lado del mundo y que yo puedo participar en una exposición que ellas han organizado y que yo les mando, en este caso, por ejemplo, las arpilleras, las que hablábamos, o las cobijas, o este tipo de cosas, es como reforzar vínculos. Y por el otro lado tiene esta cuestión que tú bien mencionabas del género, es como resignificar la actividad textil, la actividad del bordado. Ya no es nada más estar bordando como hacían en el siglo XIX, y que todas las niñas tenían que saber bordar y que se bordaban sus afuáres de novia, o que se sentaban a chismosear con las otras mujeres. No, o sea, es como reivindicar esta cuestión de ser mujer, ¿no? Y de lo doméstico también es un trabajo y también tiene un valor, ¿no? Y bordar puede servir para eso y para muchas otras cosas, ¿no? No sé, va por ahí. Ok, no, sí, sí, me has respondido muy bien. Acá también me surge otra duda, ¿por qué utilizar el elemento iconográfico de un muñeco, de una muñeca? Regresando al ejemplo de las arpilleras, ¿por qué este elemento iconográfico? O sea, ¿qué representa? ¿Qué más profundidad? Pues, las muñecas en las arpilleras representan exactamente a las personas. O sea, las muñequitas en las arpilleras son los ciudadanos y las ciudadanas que están viviendo determinada situación. Entonces, en muchas de las arpilleras chilenas vemos a las mujeres, por ejemplo, hay unas que están bailando la cueca, ¿no? La cueca sola, que bailaban y todavía bailan con sus pañuelos, buscando a sus personas, a sus familiares desaparecidas y desaparecidos. O, por ejemplo, en esta, vuelvo a esta, esta arpillera que yo hice, con esta muñequita chiquita, que no es de las más chiquitas, representa a una mujer en Zimbabue a partir, esta arpillera está hecha a partir de otra arpillera que hizo una mujer en Zimbabue, donde hablaba de la sequía brutal que hubo en el 2015, del 2015 al 2016 en Zimbabue, y donde la gente se moría de hambre por la sequía, ¿no? Y entonces ella abordó, ella en esa arpillera, ella representó a tres personas. Ella, y además eran tres mujeres, que son, pues, digamos, las mujeres todavía en muchas partes del mundo la pasan muchísimo peor que los hombres, que también la pasan mal, pero que son no solamente víctimas del hambre, sino de la violencia, en fin. Entonces, las arpilleras representan a las personas de esa comunidad. Entonces, vemos, por ejemplo, las arpilleras que hacen en San Rock, que está en Badalona, en el Ateneo San Rock, y que son arpilleras enormes, donde representan diferentes escenas de la comunidad. Y hay personas que son la mamá y el papá, la tía, la abuela, hay muchas personas mayores en esa comunidad, a los niños jugando. Entonces, esa es la razón de que sean muñecas, es de que se están representando a ellas y a ellos mismos en la comunidad, en su entorno, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es esta muñequita que yo hice en honor a esta arpillera y a esta mujer que cosió esta arpillera, y está hecha con telas africanas. El vestido es una tela africana que compré hace muchos años, diez años, para ser exacta. Y el turbante lo teñí yo, es una tela teñida que había hecho hace tiempo. Y entonces, también, igual que la tierra, es una tela que yo teñí. Y entonces, los materiales tienen también ese significado, ¿no? Ese contenido como simbólico muy potente de que, de dónde, qué representan esos materiales, ¿no? Pero, bueno, las muñecas son eso, ¿no? La representación de las personas. Ok. Sí, sí, sí. Se me hace súper interesante, ¿no? Al final, las muñecas también es un, digamos, un aparato iconográfico ampliamente utilizado en la industria para sesgar hacia ciertos estereotipos, ¿no? Digo, y dando la introducción a esto, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre unos ejercicios de autorretrato, precisamente de arpilleras, me parece, o de muñecas que me habías contado que hacías, y que eran precisamente para resignificar, para explorar hasta la misma conciencia de la representación de uno mismo, y sobre todo para romper los estereotipos, ¿no? Claro, claro. Yo tengo varias muñecas que son estas chiquitinas que hago y que son justo así, yo las llamo monos romper estereotipos, porque van más allá de la típica representación de la piel de un determinado color o de cómo se tiene que ver un niño o una niña o una persona adulta o una persona de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que las muñecas son una gran oportunidad para hablar de otra forma y hablar de uno mismo o de una misma de otra forma. Esta es la segunda muñeca autorretrato que yo hice. Se llama Mi otro yo, pero de tela. Entonces, aquí yo me represento como yo me siento y como yo me percibo a mí misma. Todos mis autorretratos son así, ¿no? Entonces, acá, pues yo lo que hago es conservar ciertas muestras de identidad que son mis cicatrices, ¿no? Por enfermedades que he tenido y autorrepresentarme de un modo no tradicional. Esta es la primera muñequita que yo hice. Digamos, había hecho muchas muñecas, pero esta fue la primera que yo hice de autorrepresentación de Rosa Niña hace dos años para una exposición que tuve con una amiga. Y aquí sí, esta era Rosa. Esta es lo que se esperaba de Rosa, ¿no? Y si bien le bordé, que eso es algo que me preguntaba yo mucho cuando era chiquita, ¿por qué las niñas no tienen ahí por donde se hace pipí? Porque yo ni siquiera sabía cómo se llamaban. No, pues entonces, esta es Rosa, ¿no? Con telas recicladas igual. Este es un vestido que me regaló mi abuela. Pero después, cuando hago más muñecas y empiezo a hacerme yo como soy hoy, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una forma, a mí me permite expresarme muchísimo más ampliamente, ¿no? Esta es otra, que también soy yo, que está hecha también con telas africanas y una tela muy vieja, un lino. Y está bordada por detrás, tiene este corazoncito y tiene plantitas que salen de aquí, ¿no? Entonces, creo que también es como retomar el cuerpo. Esta es otra que está en proceso todavía, que también tiene que ver sobre el cuerpo, ¿no? Ay, no sé si lo alcanzan a leer. Bueno, esta es una, habla de la metamorfosis, ¿no? Entonces, es como utilizando materiales de estos donde vienen las naranjas, ¿no? Porque me gusta mucho utilizar materiales reciclados. Entonces, por ahí va, ¿no? Es como estas muñecas me permiten hablar de mí misma o de las personas de formas no tradicionales. Ok. Sí, sí, sí. Acá precisamente, acá vas a dar vía a otro tema que es acerca hablar del cuerpo. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo hablar del cuerpo es también un discurso político. Pues sí, es que tiene que ver con esto que te comentaba, ¿no? De entender el cuerpo de maneras múltiples y de maneras diversas, ¿no? Esta es otra monita autorretrato que es dual, ¿no? Que es múltiple. O sea, bueno, que es como el día y la noche. Y que también tiene pintado el sexo, ¿no? Entonces, creo que da la oportunidad de hablar sobre el derecho que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, a decidir qué sucede con nuestro propio cuerpo. A las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? A poner un límite a la violencia que se ejerce contra nosotras y cómo debe representarse el cuerpo femenino, ¿no? Sobre todo, o sea, sobre todo el cuerpo femenino que está tan estereotipado y hay cánones tan rígidos que te dicen cómo tiene que ser el disfrute de la propia sexualidad, ¿no? El disfrute de las sexualidades diversas. En fin, entonces creo que es una herramienta que permite justamente hablar, es decir, hacer muñecas de este tipo. A mí me ha permitido hablar también del cuerpo de una manera muy tangible del cuerpo como un discurso político, ¿no? Además, la violencia, por ejemplo, contra las mujeres se ejerce en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso creo que hablar del cuerpo es también hablar de una cuestión política. Claro, claro, ¿no? Y de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Al final todos los cánones estéticos, hay como una gran violencia, ¿no? Un gaslighting que se hace de manera sutil en toda la publicidad, en toda la iconografía que consumimos diario en las redes sociales de lo que deberían ser los ideales, ¿no? De cánones estéticos, ¿no? Al final son una suerte de violencia. Acá voy a empezar a leer un par de comentarios del público. ¿Qué? Se llama, viene Guillermina Pérez, que dice, saludos, Rosa. Hola, Guillermo. Ana Lorena Gutiérrez, que dice, un beso, Rosa. Después viene Alberto Vázquez, que dice, wow, qué interesante trabajo. Proyectos colaborativos de impacto social. ¿Cómo podemos contactar a Bordados por la Paz? ¿Existen otros proyectos y colectivos que quieren seguir su mando esfuerzos? Bueno, acá vamos a preguntar, sí. Gracias, Guillermo. Saludos, Lorena. Bueno, pues, Abordando por la Paz Puebla lo pueden encontrar en la página de Facebook, de Abordando por la Paz Puebla. Así se llama, Abordando por la Paz Puebla. Yo reviso los mensajes. Y ahorita, bueno, desde hace algunos meses hemos estado un poco detenidas. Y, bueno, ahora más por esta situación de la pandemia. Pero estábamos bordando recientemente los nombres de los y las periodistas asesinadas en México. Y entonces vamos a continuar con eso. También estábamos bordando los nombres de las personas desaparecidas en Puebla y de las personas, de las mujeres asesinadas por violencia de género, ¿no? Víctimas de feminicidio. Bueno, todo eso está ahorita un poco parado, pero tenemos la intención de continuarlo. Y nos pueden buscar ahí y también en Instagram. Igual, Abordando por la Paz Puebla. Ok. Muchísimas gracias. Rosa, acá tenemos un comentario de Silvia Cordero que dice, excelente proyecto, felicidades. Gracias. Tenemos otro comentario de Alberto Vázquez que dice, toda la historia de las arpilleras chilenas es realmente inspiradora. Muchas gracias por compartirlo. Y sí, la verdad es que la historia es muy impresionante. Después, otra vez viene Silvia Cordero que dice, está súper este proyecto, se recicla, se diseña, y el objetivo principal ayuda a las comunidades de diferentes problemáticas. Ok. Tenemos otro saludo de Elmer Sosa. Saludos a la gran y querida maestra Rosa. Bien, otra vez Alberto Vázquez que dice, su trabajo es realmente bellísimo. Me parece la evolución de la obra de la maestra Manuela Cecilia Lino Bello. La verdad, yo desconozco el trabajo de la maestra Manuela Cecilia Lino Bello. ¿Tú has escuchado algo de ella, Rosa? No, no, yo también la desconozco, la buscaré para enterarme. Y sí, todo lo que tiene que ver con el textil y la historia de las arpilleras es muy impresionante. Sí, 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 sí. Acá Cifer dice, wow, qué padre. Kerson Rojas dice, un abrazo a Rosa, su trabajo está lleno de emoción, honestidad y mucha creatividad. Sí, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? A mí me sorprende mucho la pasión con que haces todo esto, Rosa, ¿no? Y en general, yo creo que toda la gente que está involucrada en este tipo de, pues, en esta corriente artística, más que corriente artística, en esta lucha, porque yo creo que es activamente una lucha, es un estilo de vida, precisamente vive mucho esta pasión, ¿no? Y yo en lo personal respeto mucho todos estos grandes esfuerzos que se hacen. Y desde luego que el MUI es un escaparate, ¿no? Un, ¿cómo se llama? Un lugar donde se da difusión a este tipo de proyectos que tienen gran impacto en todo tipo de comunidades. José Luis Nieva dice, si quisieran digitalizar este proyecto, ¿de qué manera lo harían? Suponiendo que la pandemia se extendiera varios años. Bueno, esta es una excelente pregunta. Sí, es muy interesante porque para empezar se puede, hay varios niveles, digamos, de digitalización o de llevarlo más allá de la realidad. Una es crear un archivo, hablando, por ejemplo, de Bordando por la Paz concretamente. Es crear un archivo digital de todos los pañuelos que ya tenemos bordados, ¿no? Que no se ha hecho de manera sistemática. O sea, estamos, nos hemos quedado muy atrás precisamente en la parte de registro de las actividades, del registro de cada uno de los pañuelos bordados, toda esta cuestión. Por otro lado, los proyectos colectivos, así como estamos teniendo esta charla, se van a tener que adaptar probablemente a algunos, esperemos que no dure mucho tiempo y que no sea así, pero se puede abordar en colectivo al mismo tiempo, si generas un espacio digital en el cual se pueda abordar comunitariamente y colectivamente, cada quien desde su casa, pero todos conectados. Esa es una forma. No es lo mismo que sentir al otro al lado, pero es una forma de sentirse integrados, ¿no? De sentirse unidos. Y por el otro lado, es lo que nosotros estuvimos haciendo durante mucho tiempo y que así empecé yo con el proyecto de Bordando por la Paz, es yo bordaba en mi casa, yo les daba un nombre y después mandaba el pañuelo, que es lo mismo que hicieron las amigas y amigos que me mandaron los nombres bordados para las dos cobijas que ya hicimos, ¿no? Bueno, que ya armé yo, pues, este... Entonces, la cuestión de la digitalización es muy relativa, porque siempre se ha podido trabajar a larga distancia, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que si a alguien le interesa, si alguien tiene la necesidad de hacerlo, pues, me puede contactar y podemos ver qué se puede armar, ¿no? Cómo se puede hacer. Y en lo personal, pues, lo que he estado haciendo es compartir con otras amigas y amigos este tipo de charlas. Y, por otro lado, se pueden dar talleres en línea también, ¿no? Entonces, eso es una cosa que puede integrarnos, que... A ver, la cuestión digital sigue siendo todavía muy... de privilegio un poco, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a la cuestión digital, ¿no? Todo el mundo tiene una conexión en su casa. Entonces, estar en la calle o estar en las plazas públicas o ir a las escuelas no es lo mismo, pero aún así puede llegarse a mucha gente a través de lo digital, ¿no? Entonces, creo que está muy bien intentar hacer estos otros... usar estos otros medios para comunicarnos. Claro, y que aparte de esto, yo creo que la digitalidad tiene varias cosas, ¿no? Es como lo que platicábamos unos minutos precisamente antes de empezar la transmisión. El hecho de que el bordado, de alguna manera, tiene un volumen, ¿no? Y este volumen se va traducido en el gesto de la persona. Digo, cada uno de estos españoles tiene un gesto individual, independiente, también muy dependiendo de la emoción que tenía la persona cuando lo estaba bordando en este momento, ¿no? Y a veces los medios digitales son difíciles que plasmen o que registren toda esta información que se puede ver solamente de manera física. Bueno, acá hay otro comentario de María Elena Ansures, que dice, me parece una expresión artística salnadora. Felicidades. Max Rodríguez dice, saludos Rosa, ¿tienes algún proyecto futuro planeado, quizá relacionado al COVID? No, no aún. Soy muy lenta para procesar ciertas cosas y esta experiencia de la pandemia y del confinamiento, para mí está muy fresco todavía. O sea, a mí me parece que, por mucho que me pese llevar, ¿cuántas semanas son? 15 o 16 semanas ya casi en confinamiento y que mucha gente lo está también en confinamiento y que suceden todos estos fallecimientos y este tipo de situaciones a las que se enfrenta mucha gente en lo cotidiano, no es mucho relativamente en términos de qué va a suceder con las cuestiones políticas, qué va a suceder con la gente, cómo nos vamos a reorganizar. Yo creo que yo no puedo reaccionar tan rápido a una cosa que todavía está muy, muy latente. Entonces, yo lo que quiero es ir viendo cómo me va afectando en lo personal y cómo va afectando a la gente y entonces ver, ir como masticando, masticando y ver qué podemos hacer en colectivo, ¿no? De momento no tengo nada planeado. Claro, y que hay muchísimos temas que están saliendo con la pandemia, ¿no? O sea, al final hay varios colectivos que se han expresado porque justo en el momento en el que la lucha feminista estaba en el punto más álgido, en que había más marchas, en que había mucha atención y mucho foco en esto y que la gente por fin estaba empezando a reflexionar y si no al menos voltear a ver, empieza la pandemia y de golpe todo el mundo se comienza a preocupar, ¿no? A distraer por otras cosas. Entonces, sí, yo creo que hay muchísimos temas de los cuales se puede hablar en torno a eso. Berenice Vázquez dice, qué maravilla que con las muñecas y los bordados se transmita un mensaje. Muchas gracias, Berenice. Y Alberto Vázquez nos dice que la maestra Lino Bello fue una artesana poblana ganadora del Premio Nacional de Artes y Literatura. Se le consideró una guardiana de la tradición textil por su porción de técnicas tintorias y diseños tradicionales en el bordado. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Yo no sabía, por ejemplo, Rosa, que utilizabas métodos de teñido natural. ¿Sí mencionaste teñido natural o mencionaste teñido nada más? Teñido nada más. En este caso... Perdón. Sí, mencioné teñido. Sí he tomado talleres de tintes naturales. Los tomé en los noventas. Tome un taller bastante extenso de tintes naturales. Pero estas telas, como esta, por ejemplo, que también teñí yo, o ¿cuál era la otra? Ah, la de la arpillera. Los teñí con anilinas. Porque en ese momento, en el momento en el que teñí, en el que yo necesitaba hacer estas telas, estaba experimentando con otras cosas y lo más importante no era tanto el tipo de tintes, sino lo que yo iba a hacer con estas telas. Y la razón por la que dejé de hacer tintes yo en casa es porque se gasta mucha agua. Entonces me ponía muy nerviosa tener que usar tanta agua en los tintes y habiendo ya tantas telas que de por sí en lo industrial usan tantos recursos naturales y contaminan tanto el agua. Y entonces por eso uso muchas veces más bien materiales reciclados de ropa o telas que yo había comprado hace tiempo. Por eso tengo tantas cajas de telas aquí, porque voy comprando y las voy guardando. Entonces, por eso la cuestión de los tintes me pone un poco nerviosa y yo valoro muchísimo que se estén recuperando todas las técnicas de tintura tradicional, ¿no? Es muy importante conservar estas técnicas tradicionales de las comunidades, pero también siento que de pronto se pone como un poco de moda hacer tintes naturales, tintes naturales, y entonces teñir con hojas y teñir con esto, que en realidad puede ser un poco más dañino de lo que uno podría pensar, ¿no? Claro. Bueno, esa es mi opinión personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, claro. De acuerdo. ¿Alguna otra pieza que nos quieras compartir? ¿Alguna otra cosa, Rosa, antes de que demos por concluida la transmisión del día de hoy? Pues, en realidad, podría mostrarles de estas muñecas que les comentaba, que son esta serie, esta, por ejemplo, está por detrás tiene mezclilla de un pantalón, precisamente hablándoles de lo reciclado. Esta es una tela que la he comprado hace tiempo y la imprimí. Y esta otra, que es de la misma serie, tiene una tela roja de manta por delante y una tela negra. Esta es muy contestataria, trojinega. Sí, 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 no, de hecho sí, sí. Sí, pero entonces esto lo imprimí, lo hice en linoleo, y entonces lo que puedo compartirles, para los que no sepan qué es el linoleo, el grabado de linoleo, esta es la misma muñeca, pero impresa en papel, esta la voy a armar y se va a mover, ¿no? No está terminada. Entonces, esta es la placa de linoleo, con la cual imprimí la muñeca, con sus bracitos, y esta, me voy a chocar, y esta técnica se llama grabado en linoleo, es una técnica en relieve, es la que se imprime con el tórculo, por si la gente, por si hay algunas personas que no saben bien qué es, para qué sirve esto, y qué es esto del linoleo. Entonces, bueno, es también integrar otros elementos de mi formación como artista plástica, en la elaboración de mis muñecas, ¿no? Esta parte de las muñecas, esta cuestión con las muñecas, es solamente una parte de lo que hago, también hago grabado, que está impreso sobre tela, y que bordo, o hago grabado en papel, que solamente se muestra así, y en fin, lo que hago es combinar técnicas, ¿no? Entonces, bueno, por si les sirve esta nota al margen. Muchísimas gracias, desde luego que sí, muy seguramente había mucha gente, el público que no conocía este proceso grabado por linoleo. Acá José Luis Nieva nos hace una pregunta muy interesante, ¿cuál es la obra que más impacto ha llegado a tener dentro del proyecto, y cuál es su historia? Supongo que más que dentro del proyecto, pues dentro de tu carrera, o bueno, no estoy seguro de cuál proyecto se refiera en particular. Sí, yo también no entiendo muy bien la pregunta. No me queda muy clara la pregunta. No sé qué pieza me haya impactado a mí más hacer, quizá. Yo creo que sí. ¿Será eso, verdad? Sí. Me impactó mucho hacer la cobija de los 147 personas asesinadas en Kenia, y me impactó porque pasó justo unos meses después de la desaparición de los 43 personas, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y entonces a mí me impactó no solamente la cantidad de víctimas de personas que fueron asesinadas brutalmente en la Universidad de Gariza, sino que fueran estudiantes también, ¿no? Y de que además, cuando yo empecé a hacer la cobija y empecé a retuitear fotos de los bordados que me llegaban y todo esto, empecé a ver que otras personas daban retuite a mis tweets. Entonces empecé a ver quiénes eran. Eran estudiantes de la Universidad de Gariza y activistas africanos que estaban, de Kenia en particular, y había uno de ellos que estaba también retuiteando información sobre Ayotzinapa. Entonces me impactó mucho cómo esta conexión entre gente que estamos preocupadas y preocupados por los derechos humanos, la violación de los derechos humanos y la violencia, hay una conexión entre alguien que está en Puebla armando una cobija que tiene la participación de gente desde Argentina, que me mandaron bordados desde Argentina hasta Canadá, y Barcelona, tenemos una conexión con alguien que está en un país tan remoto para nosotros como es Kenia. Eso me impactó muchísimo. Y como el hilo conductor es la exigencia de justicia y el no quedarnos callados. Esa pieza en años recientes puede ser la que más me haya impactado hacer. Claro. Desde luego, casi siempre pasa esto, desde un tema, digamos, no controversial, sino crítico de una localidad, siempre existe como un reflejo en la, bueno, a nivel mundial, ¿no? Este es el ejemplo, por ejemplo, de este, hay un cortometraje mexicano que ganó Cannes que se llama Héroe, que precisamente impactó mucho en su momento, porque él hace cuenta que está ambientado en el metro de la Ciudad de México y habla precisamente como de la ansiedad humana, ¿no? De la nostalgia humana. Y cuando se entrevistó al director, del cual no recuerdo el nombre en este momento, ¿cómo se llama? Él mencionaba que él le hablaba de un tema muy local, ¿no? Y que al final le impactó como en todo el mundo hizo eco y realmente sentían lo mismo que él había plasmado de manera muy local. El mismo ejemplo pasó con esta película que apenas ganó, bueno, que estuvo, me parece que también ganó Cannes, esta película coreana, sí es coreana, la de Parasite, Parasite, que es Parasite, ¿cómo se llama? Igual, el director centró la temática en una problemática social muy puntual de un país, sin embargo, dice que él le sorprendió mucho que cuando salió todo el mundo como se llama, muchos países se identificaran con la misma problemática social que estaba dibujada en la película, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hacen muy interesantes estos ejercicios donde precisamente al hablar de localidad estamos hablando de una problemática que existe a nivel mundial. Y bueno, pues, bueno Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos este trabajo, esta gran pasión tuya, de verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Yo, yo en lo personal soy fan de tu obra y sobre todo de la pasión con la que cuentas tu obra y la convicción con la que la haces. Muchísimas gracias por este, este pedacito de toda tu obra que nos compartes el día de hoy. No, pues, gracias a ustedes, gracias a ti, Hugo, al MUI, a todas las personas involucradas, espero que pronto podamos vernos en el espacio físico y gracias a todas las personas que se comentaron, conectaron, las personas que hicieron comentarios, maestro Elmer, muchos besos, este, en fin, entonces, gracias y pues me encuentran en redes sociales, yo siempre contesto mensajes y todo, entonces, este, estoy segura que podremos seguir colaborando. Va que va, pues, muchísimas gracias, Rosa, nos vemos. Bye.